Feliz día sufrido muchísimo con vuestra misión. Creo que era el más feliz que era el que fui. Yo tengo que ser feliz con lo que trabajamos. No se creció en el castigo de este presidente. Creo que ha sido un ciudad muy bonito. Pero la patata ya está tratando. ¿Has visto el libro a la hija que cantaron por la radio? ¿No iba pasando algo así en su último momento? Es muy difícil, no es difícil. Porque nosotros no teníamos una clara y no entraba. Y la justicia no tenía nada. Y no lo he quitado porque estos generadores juegan con el corazón. Juegan con el corazón porque no se queden. Creo que en un barrio como este se tiene una fiesta. No va a pasar un milagro, está la confinación. Cada año que viene ya con esta transición, se seleccionan todo y apuesten por un equipo que realmente no haga de sociedad. No hay un jugador que es un tránsito general. Yo quiero ir a ser un tránsito. Yo estoy del aire. No tengo equipo. No tengo equipo. Y en junio, también está en la traducción. No tengo equipo. No hay un tránsito a mí. Así que hoy no es el momento. No hay un momento de celebrarlo con nuestra gente. Que se lo que está haciendo. Y creo que hoy es el momento de que todo el mundo se toma la camiseta en el radio. Es un barrio con unos cojones muy grandes. Otro titular de la noche que la deja Sandoval. Y confirma que ya aventurábamos al escuchar la rueda de prensa. El 30 de junio, soy de entrador libre. En este momento...